...Liadas, banderola roja en el sexto evento, 6 por long, aquí está la salida, lenta el 2 Doña Gloria, afuera Liza Leg, salto en la punta Ocaña, avanza Acaríciame y la Iliada, dentro Santa Diabla, Ocaña rompiendo en el relo, un largo allí de Acaríciame, Liza Leg en el cuarto, Iliada, después Santa Diabla, última Doña Gloria, Ocaña una cabeza, Acaríciame presiona por fuera, Acaríciame, va cabeceando Ocaña adentro, en un largo está Liza Leg de cuarto, Iliada, después Santa Diabla, última Doña Gloria, en los 650, Acaríciame, un cuerpo claro, Ocaña el segundo, Acabezado Ocaña, Liza Leg en el cuarto, Iliada, después Santa Diabla, última está Doña Gloria, en los 450, última curva, Acaríciame en el comando, Ocaña tratando de responderle adentro, afuera está Liza Leg en los últimos 350, Acaríciame por delante, en el segundo, Ocaña adentro, afuera está Liza Leg, 250, Acaríciame, con dos largos y medio, el segundo puesto lo busca ahí, Ocaña con Liza Leg, galopando, Acaríciame, segundo le está defendiendo Ocaña de Liza Leg, ganando, Acaríciame, segundo Liza Leg sobre Ocaña, después llega en la Iliada, Santa Diabla, y última Doña Gloria, Acaríciame, segundo le está en la Iliada, la Iliada, la Iliada, la Iliada, la Iliada,